Este fin de semana se estrena IT capítulo 2, la secuela de la historia de terror creada por Stephen King y que nos llenó de traumas y pesadillas durante nuestra infancia. Por eso en este Detrás De te daremos todos los detalles del estreno de IT capítulo 2 en México, de qué trata, quiénes forman el reparto, qué tanto se parece al libro y por supuesto nuestra reseña. Tal vez sobra decir que este video tiene uno que otro spoiler, así que deberás verlo bajo tu propio riesgo. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. ¿De qué trata IT 2? IT 2 se ubica en Derry, Maine, 27 años después de los eventos que vimos en la primera película, situada en 1989. Para este momento, casi todos los miembros del Club de Perdedores se han mudado a otras ciudades y rehecho sus vidas. Pero todo cambia cuando Mike Hannon, el único miembro del Club de los Perdedores que se quedó en Derry, los llama para decirles que Pennywise ha vuelto. Así, todos los miembros del club, honrando a la promesa que hicieron cuando eran niños, regresan a Derry, Maine para tratar de acabar con el siniestro payaso de una vez por todas. Pero esto no será nada fácil, pues Pennywise es más fuerte que nunca y está sediento de venganza en contra de los niños que lo derrotaron la primera vez. IT capítulo 2. El reparto. En la secuela de esta película veremos a todos los integrantes del Club de los Perdedores en su etapa adulta. Así, James McAvoy será quien de vida a Bill Denbrugh, el líder del Club de los Perdedores, quien tras su traumática experiencia luchando contra el payaso Pennywise se convirtió en un exitoso novelista, igual que Stephen King. Jessica Chastain interpretará la versión adulta de Beverly Marsh, la única miembro mujer del club, quien en 2016 es una importante diseñadora de modas en Chicago, pero está casada con un hombre que la golpea y abusa sexualmente de ella. Jay Ryan será quien haga el papel de Ben Hanscom, el eterno enamorado de Beverly, quien tras perder peso se convirtió en un prominente arquitecto de Nebraska. Bill Hader da vida a Richie Tosier, quien salió del pequeño pueblo de Derry para convertirse en uno de los DJs más importantes de Los Ángeles. Andy Bean interpreta a un adulto Stanley Uris, quien alcanzó el éxito como socio de una gran compañía de contabilidad y está casado con una profesora llamada Patty Bloom. Isaiah Mustafa será Mike Hannon, quien a diferencia de sus compañeros, se queda en Derry y se convierte en el bibliotecario del pueblo, y es quien los convoca para luchar una vez más contra el malvado payaso Es. Por último, Bill Skarsgård repartirá su papel como el malvado payaso Pennywise, que ya nos mató de miedo varias veces en la primera parte de la cinta. IT 2. 5 diferencias entre el libro y la película El director de IT capítulo 2, Andy Muschietti, ha dicho en varias ocasiones que aunque su obra se mantiene fiel al espíritu del libro de Stephen King, se dio la libertad de hacer varios cambios interesantes. Entre ellos está la escena del asesinato de Adrian Mellon, un joven homosexual que es atacado por tres adolescentes bajo la influencia del malvado Pennywise, quien después sale para devorar al pobre joven. Esta sería la primera vez que viéramos esta secuencia en pantalla, pues fue omitida tanto en la versión de 1990 del libro como en la miniserie que se lanzó poco después. Pero lo más impresionante de esta escena es que está basada en un hecho real, el asesinato de Charlie Howard, un hombre homosexual de 23 años que fue atacado y asfixiado por tres adolescentes en Vanguard, Maine, en 1984. Andy Muschietti creyó que era importante incluir esta escena en IT capítulo 2, tanto así que junto con el guionista de la película Gary Doberman, creó una subtrama de temática LGBT, que ya cuenta con el visto bueno de Stephen King para darle un tinte más inspirador a la historia. En ella se infiere que Richie Tosier se siente atraído nada menos que por el primo del agresivo Henry Bowers, lo cual se puede ver en uno de los muchos flashbacks de la cinta. Sin embargo, en el libro Richie no era gay, de hecho tenía novia y cuando fue adulto se hizo la vasectomía porque le aterraba ser padre. Otra diferencia es que en el libro Mike es apuñalado por Henry Bowers, por lo cual no puede acompañar a sus compañeros a enfrentarse a Pennywise pues está hospitalizado. En la película no ocurre así, pues justo cuando Henry se lanza contra Mike, Eddie lo detiene. Así que Mike nunca llega malherido al hospital y puede acompañar al resto del club de los perdedores a enfrentarse a Pennywise en las alcantarillas. Con respecto al papá de Beverly, desde la primera parte Andy Muschietti da a entender que Alvin Marsh abusa sexualmente de su hija, pero en realidad esto no ocurre así en el libro. En la historia original, Beverly nota que su papá empieza a mirarla diferente conforme empieza a desarrollarse y su cuerpo empieza a cambiar. Así que Beverly no le teme a su padre per se, sino a lo que éste puede hacer una vez que ella se convierta completamente en una mujer adulta. Por eso, la sangre que aparece cuando Pennywise está cerca de Beverly no es una sangre proveniente de una herida, sino que hace alusión a la sangre de la menstruación. Por último, el papá de Mike Hallon es en realidad un héroe y no un drogadicto como lo hizo parecer la primera parte de la historia. En el libro de Stephen King, el papá de Mike intenta rescatar a varias personas de un incendio provocado por un ataque racista, pero desafortunadamente no consigue rescatar a todos. Aunque IT 2 es definitivamente una buena película de terror, no llega al nivel de la primera parte de la historia, en gran medida porque el elenco adulto tarda mucho en desarrollar su química, lo cual hace que de verdad se sientan las casi tres horas de duración de la cinta. La mejor actuación es sin duda la de Bill Hader como Richie, por lo que no nos extrañaría que Hader se encontrara entre los nominados al Oscar de 2020. En la descripción del video podrás encontrar el link con nuestra reseña completa de la película. ¿Cuándo se estrena IT 2 en México? El estreno de IT capítulo 2 en México está programado para este viernes 6 de septiembre de 2019. La cinta dura 2 horas con 50 minutos y tiene clasificación R, es decir que tiene varias escenas de sexo, violencia y sangre explícita, por lo que solo personas mayores de 18 años podrán entrar a verla. Y bueno, eso es todo en este Detrás de los detalles del estreno de IT 2 en México. Cuéntanos qué te pareció el video, si estás emocionado por el estreno de esta nueva película, si encontraste alguna otra diferencia con respecto al libro. Y si te gustó el video no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes.